su árbol de guayaba florece muy bien pero luego sus frutos chiquititos se ponen así negros y terminan todos en el suelo hoy te muestro un truco para que esto ya no suceda también te voy a compartir un abono orgánico que es rico en calcio y potasio y con esto vas a hacer que tu arbolito ya no bote sus frutos es importante que hagas todo lo posible de quedarte hasta el final del video sin perderte nada del procedimiento para que lo puedas poner en práctica cuando veas que tu árbol de guayaba bota sus frutos por acá logramos apreciar que el arbolito está nuevamente con flores por acá tiene los frutos chiquititos pero es importante que ya no los vuelva a botar ahora les muestro lo que tenemos que realizar primero vamos a caparlo esto ayuda para que cuajen sus frutos y luego también le vamos a echar ceniza de madera que es rica en calcio así que mis amigos es un nutriente importante para todo árbol frutal para evitar la caída de frutos así que vamos a mostrarles el procedimiento paso a paso vamos a procurar hacerlo lo más pronto para que ustedes puedan apreciar todo el video y así pues ponerlo en práctica en su huerto con sus árboles frutales porque la técnica va para cualquier tipo de árbol frutal puede ser guayaba guanábana manzana zapote mango y también aguacate o palta como se conoce en algunos países vamos a iniciar con el proceso de capado y luego les muestro la forma correcta en la que ustedes van a echarle ceniza de madera y de esta forma van a lograr una excelente producción acomodamos por acá este trapito que está acá vamos a necesitar un desarmador como este o ya sea tres clavos de este tamaño luego vamos a desinfectar con alcohol de esta forma miren amigos luego que hemos desinfectado necesitamos secar ahora ustedes van a elegir qué herramienta van a utilizar ya sea este desarmador plano o ya sea estos tres clavos y cuál es la razón científica de capar árboles frutales cuando nosotros introducimos una herramienta en el tallo verde hacemos que éste se active en todos sus mecanismos para contrarrestar el daño y es ahí donde empieza una evacuación celular y vemos flores como también vemos frutos así que mis amigos vamos a introducir estos tres clavos en el tallo del árbol qué altura del árbol lo vamos a realizar aproximadamente lo vamos a hacer unos 30 centímetros desde el suelo hacia arriba y se hace de esta forma miren amigos nos vamos a ayudar con un martillo para poder introducir estos clavos por acá ya lo logramos amigos así que ya introducimos los tres clavos en el tallo del árbol unos 40 puede ser hasta 70 centímetros desde el suelo hacia arriba ahora que necesitamos hacer le vamos a echar aproximadamente una libra de ceniza de madera en el alrededor del tallo del arbolito y lo vamos a hacer así miren amigos le vamos a tirar ceniza de madera lo vamos a hacer cada 30 días cuando esté en floración para que este arbolito ya no vuelva a botar los frutos cuando están pequeños con esto vamos a lograr que todos esos frutos coajen muy bien y tengamos una excelente producción así que mis amigos a ponerlo en práctica con sus árboles frutales que tienen al suelo firme o ya sea en maceta en su huerto espero compartan con sus amigos familiares en sus redes sociales para que muchas más personas lo puedan ver así que nos vemos en un próximo vídeo y que dios me los bendiga